Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Ladrillos y racillas de empresas estatales no se venden. En Villa Clara los clientes prefieren los hechos por particulares. Evidentemente, algo va mal en Plomac, cuando sus costos de producción e instalaciones industriales duplican el de los particulares. Con instalaciones artesanales que otras empresas estatales le compran sus ladrillos y racillas, no hacen que disminuyan sus costos de producción. Detienen al activista cubano Nairobi Sheri en Alamar. La joven fue secuestrada en plena vía pública en Alamar, presuntamente por miembro de la Policía Política Cubana. Muere por coronavirus enfermero de la brigada Henry Revé contra el ébola en África. Con esta muerte suman 700 sanitarios fallecidos en Cuba por el coronavirus, según el conteo de Cibercuba. Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El régimen no solo reprime, también empobrece. Hemos preguntado, por ejemplo, si usted o su familia ha pagado para que la atiendan en el médico y conseguir adelanto de un turno. Y casi el 50% dice que ha tenido que pagar. Cubana procedente de Rusia denuncia calidad de la comida en Hotel de Varadero por el que pagó 692 dólares. ¿Hasta cuándo? No se queden callados. Exijan sus derechos. Trátenos como personas. Añadió la internauta que pidió difunción para su queja porque mañana te puede pasar a ti. Grupo opositor protagoniza protesta en Habana pidiendo libertad para todos los presos políticos. Miembros del Movimiento por la Libertad de Cuba, Coronel Vicente Méndez, realizaron una protesta pública en Habana reclamando la liberación de los presos políticos, dio a conocer en un comunicado el director democrático cubano. Astronómicos precios de restaurantes en Habana tras repartura. Más de 3.700 pesos un lomo de res. Precios que van desde una chelada por 160 pesos cubanos a un lomo alto de res por 3.760. Indignan a los cubanos en redes sociales. Cubana denuncia demora en servicio de urgencias en Hospital Saturnino Lora en Santiago de Cuba. A Raúl Torres Viamonte, de 70 años, lo remitieron sobre las 11 de la mañana con una urgencia de Palma Soriano hacia el Hospital Provincial Saturnino Lora, porque presentaba falta de aire, pero que no fue atendido hasta después de las 3.30 de la tarde. Entregan carta al gobierno de Cienfuegos para aprobar marcha pacífica el 20 de noviembre en Cuba. Según imágenes de la petición, la misma explica que se basa en el artículo 52 de la Constitución cubana, el cual reconoce los derechos a reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos sin que exista una ley para prohibirlos. Denuncian maltratos contra ancianos en el psiquiátrico de Mazorra. Una cubana denunció los maltratos que ha sufrido un anciano durante su estadía en el Hospital Psiquiátrico de Mazorra, en Havana. El adulto mayor presenta signos de maltratos como el labio roto y hematomas en sus brazos. Funcionario del régimen defiende el exilio a la fuerza. Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba calificó de exiguo grupo a los miles de cubanos sobre los que pesa la restricción de ingresos a la isla. El jefe de la Dirección General de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos residentes en el exterior de la Cancillería cubana, Ernesto Soberón, en entrevista con el sitio web digital OnCuba, afirmó que la proscripción impacta a un infimo por ciento de ciudadanos que son castigados por seguridad nacional, debido a que están vinculados a los sectores más reaccionarios de la ultraderecha anticubana. Gobierno cubano informa baja disponibilidad de cargas en la generación del sistema eléctrico por limitaciones tecnológicas. Los apagones continuarán en la isla mientras el estado se escuda en el mal estado técnico de sus unidades generadoras de energía. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día martes 28 de septiembre 2021.